del Consejo Municipal. Hablando de lo que debe ser prioridad, pues ayer hacíamos balance justamente cómo le fue a la Secretaría de Tránsito, Secretaría Administrativa, perdón, Secretaría Administrativa en su paso frente al tema del no mantenimiento de la Casa de la Justicia. Eso nos inspiró justamente a estar hablando hoy de lo que es prioridad. Hablemos del Secretario de Tránsito y de esta Secretaría de Tránsito que está en deuda con todos los habitantes en el municipio de San José del Guaviare porque llevamos más de seis meses y los semáforos todavía no funcionan. Hablan desde el Consejo y dicen en febrero aprobamos el presupuesto que solicitó la Secretaría y la Alcaldía para hacer ese mantenimiento a los semáforos, pero es la fecha, ya estamos en mayo 17 como lo habían anunciado y todavía no hay ni rastros de ese mantenimiento y lo mejor es que se va a demorar, ya después de la información que presentó ayer el Secretario sabemos que no va a ser sino hasta septiembre o agosto, finales de agosto, finales de agosto, inicio de septiembre, que tengamos unos semáforos o una sistematización de los semáforos como le están apostando ellos. ¿Qué fue lo que dijo el Secretario? ¿Pasó la prueba o no pasó la prueba, Arley? Pues hay que decir que pasó la prueba porque de los 15 concejales, 12 le votaron a favor a ese informe que él presentó en ese debate de control político que se realizó ayer a esa dependencia. Y vamos a escuchar precisamente al Secretario de Tránsito y Transporte, Wilper Ney Rodríguez, quien respondió a los principales interrogantes sobre las dudas que hay. Inicialmente le respondió al concejal Reinaldo Pulido sobre la pregunta que él le hacía sobre por qué las demoras en el arreglo de esos semáforos. José Reinaldo, me hacía una pregunta frente al tema, hacía una apreciación, decía que sí o sí hace el arreglo de los semáforos, pues vuelvo y reitero que efectivamente el recurso está asignado de regalías, el proyecto ya pasó la etapa de revisión de mesas técnicas con el DNP y que ya estamos en la etapa precontractual. Bueno, ahí está entonces la respuesta sobre este tema de la demora que se ha presentado en el arreglo de esos semáforos. Pero, venga, no entendí. Aquí el tema es que hay unos recursos, dice el Secretario, que fueron aprobados por el Sistema General de Regalías. Es decir, que ellos tuvieron que haber presentado un proyecto para poder acceder a esos recursos de una bolsa, que es una bolsa general, que es el Sistema de Regalías. Y que ya están asignados, dice. Pero entonces, ¿por qué en principio solicitaron la aprobación del consejo para esa inversión si no tenían los recursos? Yo pensé que eran recursos propios. Bueno. ¿No? ¿Eso se acuerdan? Que eso fue parte de lo que nos decía. Que se creían que eran. Sí. No, no, porque hagamos memoria. El alcalde dijo en principio, es que la plata está, solo que yo no me la puedo gastar como yo quiera, por eso tengo que pedirle autorización al consejo para poder hacer ese cambio o ese mantenimiento de los semáforos. ¿Cierto? Así fue como nos lo dijeron. Entonces, luego nos dicen, si pasaron la solicitud o una proposición al consejo, aprobamos esos consejos. Y ahora el secretario está diciendo que el proyecto está en una etapa precontactual, pero con recursos del Sistema General de Regalías. Entonces, ¿qué pasó con esa plata que había? Y que el alcalde dijo, si tenemos un recurso propio, la plata ya está acá, mejor dicho, la tenemos en las cuentas para gastarla. Solamente necesitamos la autorización del consejo. ¿Qué pasó con eso? ¿No quedó claro? Claro, no queda claro esa respuesta que él dio muy breve sobre... Y hay que decir que intentamos invitar al secretario de Tránsito para que nos amplíe justamente esta información y podamos aclarar qué pasa realmente y de dónde vienen esos recursos, porque son ahora 324 millones de pesos que se van a invertir en la... ya no son las tarjetas. ¿Se acuerda que en principio habían dicho, vamos a comprar unas tarjetas que costaban cerca de 70 millones de pesos, cerca de 70 millones de pesos. Hablaban de dos o tres tarjetas que se iban a comprar y que el excedente iba a ser para un mantenimiento. Ahora cambió eso también, ¿no, Arley? Sí, porque van a ser... va a ser un sistema ya más actualizado. Incluso habló en algunos de los apartes el secretario que se van a hacer la instalación de unos semáforos con conteo regresivo como nos queda en Villavicencio, pues para guía de los peatones y de los mismos conductores. Vamos entonces a conocer qué nos dijo precisamente el secretario acerca del tipo de semáforos que se van a instalar a través de este proyecto. Frente al tema de la causa, una causa muy puntual de por qué se intenta semáforos así, pues la verdad no sabría qué responderle, ¿sí? Realmente trae... esos controladores viales vienen pues de no sé hace cuántos años que los instalaron, los instalaron... según lo que yo puedo observar, las tarjetas fueron hechizas, ¿sí? Porque pues yo he hecho el análisis juicioso de hacer cotizaciones, de mirar tecnologías y aún así, de los controladores que yo logré ver en las exposiciones que se hicieron el año pasado allá en Buenos Aires, lo que nosotros tenemos aquí y lo que yo les mostré en las evidencias fotográficas son tarjetas hechizas, ¿sí? Decir por qué están en esa situación, pues yo diría uno por el tiempo, ¿sí? Si se dañan los controladores viales que tienen tecnología de punta, ¿sí? Ahora una tarjeta que tiene cuatro cables pegados, ¿sí? Que pues gracias a Dios pues se pudo gestionar este escalo de recursos y aún así, yo les digo, conociendo la tecnología que yo conocí en este ámbito internacional, me atrevo a asegurar que los 300 mil millones de pesos es corto para uno decir, vamos a tener unos semáforos inteligentes, ¿sí? Pero sí por lo menos vamos a dar, vamos a tener controladores que tengan tecnología, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que van a tener los semáforos es, no sé si se hayan visto en ciudades como Villavicencio, Bogotá, que está el rojo y empieza un conteo regresivo con números, contando el tiempo que tiene el peatón del vehículo para que pase al siguiente color, ya sea rojo o verde, ¿sí? Ese tipo de semáforos son los que están dentro del proyecto, ¿sí? Bien, ahí está entonces... Pues una tecnología muy interesante, pero a la hora de la verdad, que tanto lo importante es que se vea como se dice pero no, no, no más que se vea no no señor, porque es la prioridad claro, ahí volvemos al tema del día ¿cuál es la prioridad? tener unos semáforos de punta con una tecnología espectacular que no duren un mes porque esos tipos de sistemas además resultan ser muy sensibles y ya me corregirán los expertos aquí, pero son muy sensibles a los cambios de energía, a los cortes de energía y en donde, y cuantos cortes tenemos en este momento nosotros aquí diariamente, entonces luego van a decir, no, es que se dañaron porque es que esto es una tecnología muy desarrollada y entonces luego van a, no, esto esto realmente acá es donde yo vuelvo aterrizo, ¿cuál es la prioridad? tener gran, una gran tecnología en los semáforos que le cuentan y que le muestran el muñequito y que le da la señal, o seis semáforos que funcionen, que hagan que cambien de luces, es que es lo que está el sistema de protección de esos semáforos invertir en eso, invertir en eso sería la prioridad que miraran bien cuáles aguantan claro, porque pues bienvenido a la tecnología, claro que sí pero no queremos ver de pronto que eso no sea excusa para luego que se quemó la tarjeta porque son muy avanzados y ahora será difícil conseguir porque son muy avanzados y luego van a decir, no les gusta nada pero no, no es eso, el punto es que se garantice que ese cambio, esa inversión de esos 324 millones que claro, seguramente resultará muy poco para un sistema robusto de semáforos y al que merece San José del Guaviare, por supuesto debe ser poco considerando otros presupuestos, pero es lo que hay es lo que tenemos, entonces usémoslo bien, ¿no? Garanticen que esa inversión que se va a hacer que esa compra de esos semáforos o lo que sea que le van a hacer a la actualización, la modernización sean realmente unos semáforos que puedan soportar estos cambios de energía, cortes de energía y que sobre todo tengan un sistema de protección porque evidentemente la energía estabilizadores, la energía en el municipio, en el departamento no es lo más estable que tenemos y tienen que estar preparados para eso. Sí, hay que tenerse en cuenta, vea, uno tiene que contar cosas que uno experimenta, aquí nomás en la empresa que cada vez que se hace una inversión, uno tira más al tema de tecnología, tema digital, pero corre el riesgo con el tema de energía, entonces tiene que generar protectores de este tema de la energía. No sabemos que nos metemos en un terreno que de pronto desconocemos exactamente, pero sí en ese sentido que ha sido como que creo que esa ha sido una de las causas de un argumento, yo he escuchado uno en las anteriores administraciones que se quema la tarjeta, bueno, ¿por qué se quema la tarjeta y por qué son tan frecuentes que quemen estas tarjetas y qué se hace para que para protegerlas por lo menos para que duren más tiempo, no? Que no se quemen tan frecuentemente las tarjetas de estos semáforos. Sí señor, eso es entonces pues lo que dice, ¿cuánto tiempo va a demorar eso Arley? ¿Qué es lo que dijo el secretario? Esa fue otra respuesta que respondió, que él le dio pues la respuesta a un interrogante del concejal Elkin sobre el tiempo de ejecución y características del contrato. El proyecto está concebido para que tenga una ejecución de tres meses, ¿sí? Pero, pues siendo conscientes, el mantenimiento, la instalación de las de las nuevas tarjetas y la pintura de las cebras, de los pedestales, no nos vamos a echar más de dos meses, ¿sí? Ahí es donde yo les digo que aproximadamente para finales de agosto yo contemplo que eh que podamos ya tener las los semáforos en funcionamiento. Puede que se nos demore un mes más, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de septiembre, pero pues ya con el ejercicio que venimos haciendo, esas son las proyecciones que tenemos. Muy bien, ahí está entonces, esto fue las respuestas que eh dio. Eso mismo dijeron. A los interrogantes sobre este tema de de la semaforización aquí en en el municipio de San José del Guaviare. Eso mismo dijeron en febrero, ¿no? Ya está prácticamente listo, es solamente que nos autoricen y compramos esas tarjetas y resulta que las tarjetas no eran la mejor opción. Entonces. Igual que las cámaras. Igual que la no, igual que las cámaras. Pero entonces aquí el tema es, bueno, agosto, secretario, un nuevo compromiso con no solamente la audiencia de Marandúa, con los habitantes de San José del Guaviare que llevamos todo el año dos mil veintitrés pidiendo semáforos porque los cruces son demasiado peligrosos, los accidentes están a la orden del día y todo esto se debe a una debida, es que es que todo, todo vuelve al punto y es la administración. Ellos están aquí para administrar esos recursos, para planear las necesidades en materia de tránsito y qué tanta planeación ha tenido el secretario de tránsito. Eso también debieron haberlo evaluado los concejales, pero dos se le dieron el visto bueno, entonces están de acuerdo, les pareció muy bien el informe. Sí, eso es lo que manifestaron. También allí, Laura, hubo unas preguntas sobre el tema de por qué no existe en San José del Guaviare un centro de diagnóstico automotor, pues para que las personas, los conductores eviten, o los propietarios de los vehículos eviten tener que ir hasta Granada, pues para lograr una revisión tecnomecánica. Esto respondió acerca de este tema. Nada tiene que ver la administración municipal ni el organismo de tránsito en que sea un hecho el tener un CDA. Los CDAs son inversiones privadas y son habilitadas por el Ministerio de Transporte. Si estuviese en nuestras manos conceder el permiso para que el CDA operara, muy probablemente ya hubiéramos asesorado al privado que está haciendo la inversión, en qué tramitología le hace falta para poder que eso sea una realidad. Yo en este momento desconozco por qué el señor paró la construcción, efectivamente también he pasado por el sector y me he dado cuenta que la obra está frenada. No sé si sea tema de recursos del señor o tema de la importación de la maquinaria que él debe tener. El Ministerio de Transporte no le concede a él el permiso hasta que no tenga toda la infraestructura y toda la maquinaria ahí en el sitio para que haga unas pruebas y decirle al Ministerio, mire, efectivamente las máquinas que tenemos aquí cumplen con los estándares y con los niveles de calibración que exigen la misma normatividad para poder él como como entidad certificadora poder emitir un certificado de que un vehículo cumple con unas condiciones mínimas para poder transitar en una vía pública o privada abierta al público. Bueno, y vamos a cerrar esta intervención del secretario escuchando la respuesta que dio sobre la instalación de reductores de velocidad que han solicitado en algunas zonas de aquí del casco urbano de San José del Guaviare. Últimamente se hizo una gestión con un contratista que estaba pavimentando unas vías, ¿sí? De que nos hicieran una donación de unos reductores de velocidad, ¿sí? Técnicamente, la misma norma me dice que la prelación en el tránsito, en una intersección, la tienen los actores viales que transitan sobre las carreras, es por eso que todos los reductores que se instalaron sobre la avenida del Santander, se instalaron sobre las calles, si usted se da cuenta, la avenida Santander es la carrera, ¿sí? La carrera, 24, 24, ¿sí? Y logramos gestionar nuestros reductores de velocidad sobre todas las calles adyacentes a la carrera, ¿sí? Por eso es que sobre la carrera, como los que transitan por la carrera llevan prelación, técnicamente no es bien visto instalar los reductores de velocidad en las carreras. Por eso, aunque tengo el requerimiento, por ejemplo, en la CDR de instalar reductores de velocidad frente a la CDR, por ser un entorno escolar, ahí tiene una condición especial, que tienen un puente peatonal, ¿sí? Y los colegios me están desconociendo que ellos tienen una responsabilidad implícita en la educación de los menores, ¿sí? En cátedras de seguridad vial, ¿sí? Y están queriendo trasladar la responsabilidad a la Secretaría de Tránsito cuando ellos, por ley, tienen la obligación de educar a los menores en el comportamiento vial. Y, por ejemplo, en el caso específico de la CDR, ellos deberían tener una cátedra, es decir, una clase dentro de la malla curricular que se llame seguridad vial. Y ahí, en esa clase, un profesor dándole la explicación a ellos de que ellos deben utilizar el puente peatonal. Él es el único puente peatonal que tenemos aquí y no lo utiliza. Bueno, muy bien. Entonces, ahí están las respuestas que entregó el secretario frente a estos temas. Mucho por decir de esa respuesta que da justamente en esa responsabilidad, dice él que tiene el colegio o la institución educativa CDR, de educar a sus estudiantes. Y nadie le preguntó de la responsabilidad que tiene la Secretaría de Tránsito de educar al resto de habitantes que somos bien escasos en conocimiento de la seguridad vial del municipio. Nadie, ninguno de los concejales le dijo, venga, secretario, y usted se le olvida que también tienen esa responsabilidad de hacer esas campañas pedagógicas. No hemos visto la primera campaña pedagógica en este año 2023 o sí. Y si la hicieron, no sé. Y si la hicieron, pues no sirvió porque ni trascendió, porque evidentemente las cifras en materia de accidentes muestran otra cosa. Los choques simples, la gente sin casco, cruzan mal, y si no vayan y miren nuestras redes sociales. Y vean el episodio de lo que callamos los semáforos para que se hagan una idea justamente de las imprudencias de lo que pasa, pero es que esto está, o sea, entonces, ¿cuál es el papel de la secretaría? Qué fácil es señalar lo que le toca hacer a otros, pero qué difícil es reconocer la responsabilidad de uno mismo. Pero él dice que los señalados son ellos, que porque... Ah, no, pues claro. Dice que todo... Pero es que están hablando de un caso puntual y es el cruce del colegio. Pero ampliemos la discusión, porque si bien este cruce y este puente también que parece de adorno, porque tampoco lo usan y es cierto, pero pues este es el... Entre todo lo que está pasando en el municipio, tal vez es una de las cosas mínimas que nos están afectando a todos. Aquí hay una población muy específica afectada, que son los padres de familia, los estudiantes, que por supuesto están en riesgo y que ojalá, y el llamado es muy válido que hace también el secretario para la institución educativa y que qué bueno que se ponga la cátedra, ojalá, en todos los colegios en materia de tránsito, eso también debería ser una... Exacto, la educación vial, eso sería una muy buena idea, pero no nos vayamos tan lejos, no nos vayamos tan lejos, aquí hay una entidad que se llama Secretaría de Tránsito Municipal que tiene unas responsabilidades, que tiene un presupuesto y que está haciendo con ese presupuesto, dónde están las campañas, porque antes veíamos, Ingrid, y ayúdeme a entender un poco, porque antes veíamos al profesor Pedro en las calles, con grupos, parando, porque eso no se ha vuelto a hacer, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con esas estrategias? No, y se debería, Laura, se debería... ¿Se acuerda que el profesor Pedro se paraba, bueno, no sé si es que él no tenga contrato, no sé si es que ya no le están apoyando ese tipo de actividades, o qué pasó con esa pedagogía, pero por lo menos que le echaran la moto encima y que le dijera venga, por aquí no es, aquí no cruce con sus paletas, algo de pedagogía se hacía, pero es que ya ni eso hemos visto, entonces aquí la responsabilidad realmente cuál es de la Secretaría de Tránsito, y no es solamente con que en este caso puntual señalen y saquen el dedo para apuntar hacia otros lados, sino es asumir esa responsabilidad. A mí lo que realmente me genera más duda es, ¿y los concejales qué? ¿Escucharon eso y ¿qué pasó? ¿Nada? ¿No pasó nada? Vamos a escuchar precisamente a Elkin Roldán, que fue el citante a este debate de control político a la Secretaría de Tránsito, y por eso es lo que nos manifestó acerca de las conclusiones que quedan del debate. Como concejal citante, las conclusiones, bueno, estamos en temas de movilidad, las cifras que presenta la Administración Municipal en cabeza del director Wifferney, dan parte satisfactorio, dentro del balance que se hace en los años 2021, 2022, hemos venido mejorando, en cuestiones de accidentabilidad, se han venido reduciendo, pero sí, el Consejo Municipal hoy enfatizó en el tema de los semáforos que vienen en mal estado, que no están funcionando correctamente, el secretario argumenta que ya en este momento se encuentra vializándose un proyecto para el arreglo y la compra de algunas tarjetas, que es lo que el diagnóstico ha generado, que es lo que está presentando fallas en los semáforos. Ese proyecto se estaría ejecutando a finales del mes de agosto, a principios del mes de septiembre, estaría entregando ya según los cálculos que hace la Administración Municipal. Otro de los cuestionamientos grandes que se hizo de parte del Consejo Municipal fue la calidad del servicio que se está prestando en las instalaciones de la Secretaría, recordarle a la comunidad que son varios los trámites que se están realizando actualmente, todo debido a la coyuntura que ha generado la excepción del IVA en el departamento del Guaviare, que se viene presentando desde el 2019. Muy bien, ahí escuchamos entonces al concejal citante a este debate de control político que se hizo a la Secretaría de Tránsito y Transporte, Elkin Roldán, pues entregando ese balance.